Buenos días, que el Señor te bendiga, que la gloria del Señor te llene allá donde nos está sintonizando. Estamos desde Guatemala enviándote miles de bendiciones. Somos unas mujeres que amanecimos vivas y sólo por eso estamos dándole gracias al Señor, porque estamos llenas de la misericordia del Señor y es un milagro más el que hayamos amanecido vivas. Bienvenida a tu programa Mujeres que Conquistan. Si tú no has tenido contacto con este programa, tú puedes entrar y puedes conocer acerca de nosotros. Somos un programa que ama y está apasionada como mujeres. Con todo el fluir que hay en este último tiempo con el Ministerio de Mujeres, puedes entrar y conocernos a www.mujeresqueconquistan.com Nos puedes seguir por Facebook también. Te agradezco a todas las naciones, agradezco a los amigos y a los hermanos que nos sintonizan y que nos han estado siguiendo la huella en este programa precioso de mujeres, un programa que nació en el corazón de Dios. Y esta mañana preciosa estoy muy contenta porque el Señor une ministros, ministros, el Señor hace contactos en el Espíritu. Que está aquí conmigo una pastora preciosa, una pastora en el Espíritu, que yo sé que Dios nos unió por algo especial. Nuestra amada pastora Silvia, que el Señor te bendiga. Desde Palines, Queensland nos saluda. Y pues yo te dejo, pastora Silvia, para que tú saludes a las naciones que nos están sintonizando. Amén. Dios les bendiga. Es un privilegio y gracias por la invitación. Pues sabemos que Dios es el que une. Y hoy estamos aquí para compartir, ¿verdad? Y para estar en sintonía con la profeta Rosángel. Amén. Y sabemos de que Dios hará algo especial para ti, mujer, o para todo aquel que nos esté escuchando. Dios les bendiga. Mi nombre es Silvia Calderón de Duarte, de Iglesia Avance Misionero en Palines, Cuintla. Dios les bendiga. Amén. Bienvenida, pastora. Yo no creo que hayan casualidades en el Señor. Creo que hay propósitos y son propósitos eternos. Y este programa ya estaba agendado en el corazón del Padre. Así que hoy tenemos con la pastora muchos deseos de poder bendecirte con la palabra, que no te muevas de tu lugar, que tomes allá tu Biblia, tu tacita de café, y que puedas hoy disfrutar de este programa que el Señor nos estuvo inquietando para hablar acerca de dos preciosas mujeres. Hemos estado compartiendo acerca del Ministerio de la Mujer de este tiempo final. Sabemos que el Ministerio de la Mujer ha sido muy atacado, han querido ponerle silencio a la mujer, y por eso mismo la mujer se ha levantado, pero tal vez cuando hablamos de mujeres que se levantan, como el feminismo y todo eso, tal vez no ha sido en el orden adecuado, pero ha sido por tanto silencio que la mujer ha tenido y por tanto rechazo, aún en la misma sociedad, aún en las mismas iglesias, las mujeres hemos sido puestas de lejos, a un lado. Y lo estuvimos compartiendo acá con las pastoras que estuvieron anteriormente, las pastoras de San Diego que estuvieron acá conmigo, y compartíamos acerca de la mujer que la tienen marginada aún todavía en muchas iglesias. Fíjate, estuvimos compartiendo, está bien que hable, pero bueno, ya, cállese y váyase por allá, siéntese, vaya a la cocina, vaya a ver a los niños, vaya a ver qué hace, pero no se venga al altar. Cuando el Señor en Marcos 16 y en Lucas nos dice que la mujer trae un llamado muy fuerte para este tiempo final, y yo creo que tú estás aquí también, pastora, porque tienes una voz dentro de ti que grita, que es tiempo de la mujer. No sé cómo miras tú este mover que estamos teniendo las mujeres. Fíjate que en este tiempo, pues hemos visto cómo la sintonía, cómo Dios también está restableciendo el ministerio de la mujer, porque sabemos que como mujeres somos muy importantes en el reino de Dios, y podemos ver no sólo en Loida, ¿verdad?, y en Eunice, sino en la Biblia, pues habla sobre María, sobre Elizabeth, ¿verdad?, que dieron también grandes siervos, ¿verdad?, a Jesús, por ejemplo, que fue, que jugó un papel muy importante, ¿verdad?, en la humanidad como el salvador del mundo. Y entonces la mujer en este tiempo está siendo levantada para cosas grandes, ¿verdad?, para el propósito de Dios, para cumplir el propósito de Dios, y para que esa voz, ¿verdad?, que hay dentro de cada mujer sea escuchada a través de Jesucristo. Amén. Sí, yo creo que estamos totalmente en una frecuencia del Espíritu, y junto a nosotras yo creo que se unen muchas pastoras, profetas, evangelistas, maestras del Espíritu, que nos están sintonizando y que tenemos ese fuego por dentro que no nos deja callar, que nos dicen cállese y no podemos, nos dicen deje de orar, no podemos, deje de profetizar, no se puede. Hay un fuego que no fue puesto por ningún humano, es un fuego que fue puesto por el Señor. Yo creo que desde la preexistencia, cuando dijo que sea mujer, desde ahí no sé yo, para cosas grandes, porque la mujer traemos vientre, fechos que amamantan, y no sólo físicamente a nuestros hijos, sino ministerios completos, personas que están allá afuera, sin un abrazo, sin alguien que vaya por ellos, y con el tema que vamos a ver hoy, vamos a ver, pastora, cómo las iglesias y el mundo entero está urgido de madres. Así es. Madres, no hay muchas veces en las iglesias esa ternura que sólo la mamá, nosotras que somos mamás, sabemos que es muy importante la instrucción del padre, porque el padre dice proverbios que da la instrucción y punto, no se le cuestiona, pero la madre es la que explica la instrucción, la madre es la que viene, si el padre dice no, salís y punto, y la mamá es la que mira a mi hijo, lo que pasa es que tu papá dice que por esto, esa es nuestra función, una función de mucha ternura, una función de envolver, y si lo hacemos con nuestros hijos físicos, cómo no lo vamos a hacer con el cuerpo del Señor. Entonces yo veo hoy estas mujeres preciosas que vamos a ver, Loida y Eunice, a mí me han dejado mucha enseñanza estas dos mujeres, y cómo ellas eran abuela y mamá, cómo venía una generación, sí, cómo dejar la estafeta de la fe, y cómo mujeres cuando nos unimos logramos cosas grandes, porque ellas dos se unieron. Cuando las mujeres, las pastoras, profetas, todas nos logremos unir sin ver de dónde venís tú, o si tú haces esto en tu iglesia, o si no lo haces, quitemos todo eso, y si solo vemos al Señor, al invisible, y todas nos uniéramos. Yo creo que muchas cosas pasarían en nuestras congregaciones, porque aún a muchos ministros varones se les vendrían abajo muchas fortalezas mentales, porque la mujer es la que muchas veces pone, mira, pero deberías de hacer esto, porque mira, o sea, trae uno como una, algo, ¿verdad?, de parte de Dios, y, no sé, ¿quieres tú algo más que agregar? Sí, fíjate que sí es cierto lo que tú dices, porque como que la mujer también rodea a su familia en oración, la mujer también es el motor, ¿verdad?, ahí dentro de la casa, dentro de la iglesia, y pues si falta una cosa, pues la mujer está ahí, ¿verdad?, para apoyar, para aportar, ¿verdad? Sí. Pero sí hemos visto, pues, casos donde la mujer, pues juega un papel muy importante en el reino de Dios, fíjate que estuve en Honduras ahí con mi padre espiritual, con mi cobertura, y la verdad, la misma palabra, que este es el tiempo en donde Dios va a usar grandemente a la mujer, estuvimos en una vigilia hace poco en Palín, y también dio la misma palabra por el apóstolo Omar Álvarez, y también de que este es el tiempo de la mujer, Entonces, ¿cómo la sintonía de Dios, la sintonía del Espíritu Santo, o sea, va de acuerdo a levantar a la mujer, ¿verdad?, levantar para el reino de Dios, no como tú decías, como el feminismo, ¿verdad?, que se ha extraviado, por otro lado. Que ha tragelado. Exactamente, entonces no vamos a eso, sino en realidad espiritualmente, cómo preparar hijos espirituales, ¿verdad?, y también nuestros hijos biológicos, ¿verdad?, que puedan ser instruidos desde el vientre, porque desde el vientre empiezan ellos a escuchar, desde el vientre empiezan ellos a crecer, a escuchar la palabra, a escuchar las melodías, ¿verdad? Entonces, Dios tiene en este tiempo algo especial para nosotras las mujeres. Sí, yo, estamos hablando, yo puedo percibir en el espíritu tantas mujeres, que el año entrante vamos a hacer temblar, vamos a hacer temblar la tierra, porque dice la Biblia en el Salmo 114, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, y las mujeres, si algo tenemos, tenemos miles de defectos, pero si algo tenemos es que amamos la presencia de Jehová. Así es. Podemos ser, nos hace falta como mamás, como esposas, como hijas, de todo, pero cuando a una mujer la toca el Espíritu Santo, esa mujer se dobla ante él y obedece, y a pesar de las circunstancias va y rompe moldes, y atraviesa lo que tenga que atravesar, porque la mujer ha sido llamada para ser un ser espiritual. Por eso cuando la Biblia habla de la mujer, la menciona como la isha, isha que lleva una h intercalada, y la h en la Biblia sabemos que significa espiritualidad. Y cuando yo veía la original de la palabra isha, lleva tres h intercaladas, lleva h al principio, h en medio y h al final. Entonces me puse a ver, por eso la mujer somos tan... Dios mío, tiene uno un sueño, una visión, una revelación, y está uno como loco, porque acabas de ver algo que te emocionas tanto. Somos seres, las mujeres somos seres que nos pusieron en la tierra para hacerla temblar. Así es. No con la rebelión, ¿verdad?, sino por la presencia de Jehová. Donde hay mujeres arrodilladas ante su presencia, eso tiembla. Entonces yo creo firmemente y puedo ver en el espíritu mucha mujer que va a empezar a despertar, a despertar y a hacer temblar su hogar primeramente, va a hacer temblar su casa, sacando pecado, haciendo cosas que no había hecho, deteniendo juicios, así como vemos a una Abigail, que cuando ella vio que venía a juicio a su casa, no se puso a ver quién tenía la razón, sino salió al encuentro y hizo temblar, hizo temblar la tierra, porque David hasta se quedó con la boca abierta, diría, ¡qué mujer! ¿Y qué lo impresionó? Una intercesora. Así es. Entonces yo creo que las mujeres vamos a impresionar al Señor este 2014, no necesariamente sólo con la imagen de afuera, aunque pues lo que está adentro se refleja afuera, sino con el fluir de la presencia de Jehová dentro de nosotros como un río que no va a parar. Y te aseguro, pastora, así como los eventos que están por viniendo y que llevamos años de hacer, las mujeres como el tuyo, como el de la pastora Sarita Odiedo, como el de la pastora Cónica Marena, como uno que va a iniciar acá en Dimensión 7, varios eventos, yo creo que no es casualidad, el Señor está embarazando a mucha mujer, para que hagamos eventos y hacer gritar que a la voz de Jehová tiembla la tierra. Y la voz de Jehová son mujeres intercediendo, deteniendo juicios, deteniendo cosas que vienen hacia sus propias familias, aún familias pastorales, pastora, que uno a veces como pastora tiene sus propias batallas en su casa, que tiene que salir y detener, antes de detener las batallas de todo el pueblo, detener la tuya propia y combatirla. Entonces eso podía haber yo en el espíritu, y pues veamos qué dice Primera de Timoteo, o no sé, ¿tú tienes alguna escritura ahí? Para ver a estas dos mujeres. Veamos, yo tengo Primera de Timoteo 1.5, dice, Sigue haciéndolo para que el amor proceda de un corazón limpio, de una conciencia buena y de una fe sincera. Algunos se han olvidado de esta conducta y pasan el tiempo discutiendo, Ay, no, yo estoy en Primera de Timoteo 1.5. Tú tranquila, tenés. Ahí está, le tú. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Amén. Yo creo, esta versión dice algo bien lindo, dice, ¿Cómo he de olvidar la sinceridad de tu fe? Que es como la que animó a tu madre Eunice y a tu abuela Loida. Y puedo ver acá, que si hay una fe genuina como la que estas mujeres sembraron en Timoteo, hay una fe fingida también. Así es. Hay una fe que se finge, hay una fe que se alardea de fe, pero la fe sencilla, la fe honesta, la fe que dice acá, sincera, de estas dos mujeres, hizo que naciera un varón de Dios, que hasta el día de hoy predicamos de él. Yo amo mucho ver a Timoteo aquí en Primera y Segunda de Timoteo, porque puedo ver el perfil de un ministro joven, de un ministro que tiene un llamado desde que nació, y cómo el Señor tuvo la confianza de dejárselo a dos mujeres. Así es. Y podemos ver que estas dos mujeres no tenían, bueno, no sé si tenían o no esposo físico, pero por lo menos no lo menciona. Y te lo vamos a platicar, porque hay mucha mujer que me escribe diciéndome pastora, y las que no tenemos. ¿Nosotras dónde quedamos en la iglesia? Ajá. No sé qué miras tú ahí para esas mujeres. Sí. Fíjate de que, pienso de que, que estas mujeres también son importantes, ¿verdad? porque bien, bien pueden salir adelante, ¿verdad? Porque, porque sabemos que en el reino de Dios, pues todas, ¿verdad? Somos iguales. En Isaías 54, dice que, que más, ¿verdad? Son los hijos de los de, la desamparada, que los de la casada. Entonces, la esposa, o sea, la mujer que no tiene esposo, pues tiene a su esposo Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que es nuestro esposo, que, que, que nos entiende, que nos consuela, y, y pues, ahí, ahí podemos ver la misericordia de Dios para cada mujer, y podemos ver de que Él tiene también, para cada mujer, algo especial. Y, y también pude ver, fíjate en, en Loida, y en Eunice, ¿cómo, cómo, cómo fue el complemento? ¿Cómo, cómo iba, por ejemplo, Loida, también, me imagino que instruyó a Eunice, igual, ¿verdad? Porque, porque, porque me era abuela, y madre, y, ajá, e hijo. Entonces, ¿cómo, cómo iba la, 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 la generación? Exactamente, eh, instruyendo, ¿verdad? Sobre la fe. Y algo que decías tú sobre la fe, no fingida, porque a veces, hay fe, ¿verdad? Fingida. Entonces, porque muchas veces, ¿cómo podemos nosotros ser ejemplo, como mujeres también, ¿verdad? Porque como dijiste tú, algo muy importante, de que en la casa es donde nosotros empezamos, ¿verdad? A, a, a dar, eh, el testimonio con nuestros hijos, eh, y en la iglesia también. Tú decías algo de que, que a veces, este, la mamá, ¿verdad? Buscan a la, a la madre, o buscan, a veces, eh, eh, yo tengo, eh, hijos, ¿verdad? Espirituales, eh, que, que, que me buscan y para pedir un consejo. Uno no puede decir no, ¿verdad? Pero, siempre también con la ayuda de, de, de mi esposo. Entonces, el consejo, ¿verdad? Pero si van, que, que mide pastora, o mide madre, que, 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 que puedo hacer en tal situación. Entonces, eh, ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para apoyar, o ahí estamos para interceder también a Dios, por, por esos matrimonios, por esas mujeres, por esos hijos, ¿verdad? Que, que, que necesitan. Igual en nuestra casa, podemos, eh, detener nosotros muchas cosas. Lamentablemente, como mujeres, a veces, eh, esperamos que venga el problema, antes de, de salir, y es lo contrario, que tenemos que, que ir, porque la mujer, fíjate que, que es sensible, o sea, tiene, 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 el oído bien sensible al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, eh, estas mujeres, como, como jugaron un papel importante, ¿verdad? Y, 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 y dieron, y dieron a luz a, a Timoteo, aunque Timoteo después también fue instruido, ¿verdad? Por, por Pablo, pero sabemos nosotros, como, como, como es importante la mujer, la mujer en la iglesia, la mujer en el hogar, es un canal de bendición, en los propósitos de Dios. Nosotras somos como un vínculo del amor, porque donde hay una mujer, tiene que haber unidad, donde hay una mujer, eh, tal vez no te voy a decir que va a ser un hogar perfecto, ni una iglesia perfecta, pero donde hay una mujer, se va a procurar, que todos estén en paz, se va a procurar, porque si es una mujer que no ora, la van a hacer que ore, con tanta situación. Así es. Si hay una mujer que nos está viendo y no le gusta orar, no se preocupe, van a venir un montón de situaciones que nos van a hacer doblar la ropa, rodillas y empezar un ministerio de intercesión, que a veces uno no pidió. Así es. Pero esas son las mujeres que vamos a hacer temblar la tierra. Fíjate que el nombre de Eunice, yo encontraba que significa victoria, el nombre de Loida significa agradable. Y qué bonito porque las dos, una mujer victoriosa, que se habla de guerra, porque se habla de victoria, eso es porque pelea. Sí. Y la otra, agradable, cómo entre las dos, el balance de alguien fuerte, aguerrido, y una suave dulzura, lograron levantar a un ministro. Ellas lo han de haber visto desde que lo cambiaban pañales, desde que empezó todo su colegio, todos sus grados, lo han de haber visto en sus rebeliones de adolescente, lo vieron en todas las etapas de su vida, y esas mujeres no dejaron de creer. Porque ahorita predicamos de Timoteo, pero cuando Timoteo estaba en sus rebeliones, como nuestros hijos lo han pasado, cuando no quieren nada con el Señor. Me imagino a estas dos mujeres diciéndole una a la otra, no importa, la victoria es nuestra. Y la otra, bueno, sí, agradable con él, siendo agradable, no ser abusiva, ni tosca. Y muchas veces nosotros cuando vemos que nuestros hijos tienen un llamado ministerial, no somos agradables. Porque estamos viendo tal vez el cigarro, o que estamos viendo que está tomando, y sabemos que tiene un llamado, y lo que hacemos es gritarles o tratarlos mal, en vez de con la fe que tenemos, que va a llegar a ser un día, hablarle agradablemente, y declarar victoria sobre él. Porque yo creo que estas dos mujeres, cuando se juntaban a orar, quizás Timoteo, como todo joven, tuvo sus momentos en donde... Difíciles. Es verdad que tuvo que tener su encuentro personal con Dios, pero ellas ayudaron, ellas fueron las que transmitieron fe, ellas se han de ver, se han de ver puesto a orar juntas, han de ver declarado, han de ver hecho actos proféticos, así como nosotras hacemos nuestras locuras, las mamás, verdad, que cada mamá si contara qué hace por sus hijos. Todas pasaríamos vigilias completas, las mamás hablando de lo que una mamá hace, cuando sabe que su hijo es llamado para algo grande. Yo creo que ninguna mamá va a dejar de pelear, por el propósito, porque si una mamá parió, como se dice, un hijo, no lo parió para el diablo, lo parió para Dios, lo parió para un ministerio, para cosas grandes. Más nuestros hijos, pastora, nuestros hijos están siendo muy afectados, porque los hijos de los pastores son los que todos creen que debieran ser los más perfectos, y no señalan a nadie, solo al hijo del pastor, o a la hija de la pastora, y nuestros hijos, las generaciones de hijos de pastores están muriendo, porque ya no quieren saber nada. Platicaba yo ayer con unos pastores, precisamente de esto, y me decían ellos que, algunas de ellas me decían que vienen hijas de pastores por levantar proyectos, así que estemos atentos, acá en Dimensión 7 vamos a anunciar hijas de pastores que van a levantar eventos solo dirigidos a hijos de pastores, y entre ellos van a platicar, y entre ellos van a decir, sí, nos cae mal esto, nos cae mal lo otro, que la hermana Chonita nos diga esto, que el hermano Perencejo nos diga lo otro, porque son los más atacados, y creerán, como es hijo del pastor, pastorcito, y como es hijo de profeta, tiene que ser profeta. Puede que sí, pero no le ha llegado su tiempo, y mientras llega, la mamá está de rodillas, de rodillas. Nos cansamos a veces, pero viene la fuerza de Dios y seguimos, y esto veo en estas mujeres, que estas dos mujeres se unieron, y el propósito era Timoteo. Ese era el propósito, ver a ese, han de haber dicho, ellas, ah, un día lo vamos a ver, un día vamos a ver que valen la pena nuestros desvelos, nuestras oraciones, así que mujer, si nos estás viendo y tienes el problema con tus hijos, ni creo que ninguna mujer estamos libres, ninguna mujer, por muy parado que veamos a nuestro hijo espiritualmente, no tenemos que desmayar en oración, y dice la Biblia que no nos cansemos de hacerlo bueno, y estas mujeres no se cansaban, yo creo que una a la otra se daba ánimo, no hombre, venite, vamos a orar, no, es que ya no se va a arreglar, no, venite, y uno así tiene que ser con las demás pastoras, unirnos, ser amigas, las pastoras casi no tenemos amigas, a veces solo entre nosotras mismas nos hablamos y, ah, es que mi ministerio es tal, y el mío, no sé qué, y el mío, votemos eso, seamos amigas, porque si nos quitaran, como me dijo una profeta, vieras, qué interesante, me dijo profeta, si te quitaran de momento el rótulo de profeta y el rótulo de pastora, ¿quién queda? ahí dije, qué arroz ángel, pero me quedé pensando qué interesante, porque mucha profeta, pastora, evangelista, nos escondemos muchas veces, detrás de un llamado, y como mujeres estamos necesitando a gritos una amiga, que nos haga, pues, gundas en orar, en clamar y poderle decir, mira vos, mi hijo, no, no hay modo, y ser sinceras, ¿verdad? Entonces yo creo que ellas dos se unieron, y así deberíamos de unirnos nosotras, las mujeres, las pastoras, dimensión siete tiene una visión y es unir, unir, sabiendo que como pastores, es importante conocernos como pastores y respetarnos y honrarnos, pero más como mujeres, a veces las mujeres somos tan desunidas y aparentamos muchas cosas, y ves a los hombres, los hombres son más unidos, como decía una pastora, hasta se cubren sus cosas, decían los pastores, los hombres cuando están entre sus cosas, no dicen, no andan divulgándolo solo, ah sí, hay que borrar, o que no sé qué, en cambio uno, ya supiste lo que le pasó a no sé qué, ¿verdad? Entonces debiéramos nosotras de ser más unidas y unir, las que son de guerra con las que son agradables, unir, y ser loidas y eunices del reino, para que nuestros ministerios jóvenes nazcan y ya vendrá un Pablo que los forme, porque ella solo le, veo yo que le prepararon a Pablo el terreno, ¿verdad? Ya el señor en su agenda tenía, bueno, en tal fecha mandó a Pablo a que lo conozca y se lo lleve, pero estas mujeres hicieron todo el trabajo de antes. Exactamente. ¿Amén? No sé qué más miras tú ahí. Sí, pues sí, ellas formaron, ¿verdad? Porque, porque en el papel como madres, como mujeres, desde el vientre, decía, empiezan los hijos a recibir, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los hijos también tienen llamados. Sí. Pero, ¿cómo nosotros vamos a lograr que ese llamado se cumpla a través de nuestros testimonios, a través de instruirlos bien en el camino de Dios, ¿verdad? Y no desmayar, porque sabemos, por ejemplo, en mi caso, cuando mis hijos estaban tiernitos, yo iba a la iglesia y entonces, fíjate que llegaban los siervos de Dios profetas y decían, a uno le dijo, tú eres salmista, tú eres pastor, tú eres profeta, el más chiquito. Y así, cada uno tiene un llamado. Entonces, en mi caso, yo he permanecido en esa, en esa promesa y declarando, no sé cuándo, ¿verdad? En el caso de mi hija, pues ella ya está ejerciendo, ajá, mi hijo también, pero yo sé que, que falta, como dijiste tú, hay que, uno sirve como mujer, uno sirve como madre para llevar el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos. Jugamos un papel muy importante, igual en la iglesia, ¿verdad? formar y hacer, ¿verdad? Con la instrucción, pues del pastor, en el caso, pues cuando, cuando hay un sacerdote, el pastor, en la iglesia, pero hay iglesias que también son pastoras, fíjate, que están instruyendo, entonces, cuán importante es que también dentro de la iglesia, uno pueda ser parte, que a través de la oración, a través de nuestros vientres espirituales, formar hombres y mujeres que lleguen a ser el propósito de Dios, que cumplan el propósito de Dios. Es muy importante que como intercesoras y con el amor, aunque a veces podemos ser agradables, a veces hay gracia en nosotros, ¿verdad? Pero va a llegar el momento también de que vamos a tocar fuerza para poder, pues si se están yendo por un mal camino o están haciendo algo que no va dentro de los planes de Dios, ajá, y decirles, mire, tal cosa, pero a veces tal vez se van a sentir mal o algo, pero también estamos corrigiendo. Yo pienso que Loida y Eunice hubo momentos que Timoteo, porque si te das cuenta también Pablo como que lo mete, le dice que no olvide, ¿verdad? Lo que fue, ajá, exactamente, la doctrina, todo, el de las pasiones, todo lo que, me imagino que Timoteo también como que, ¿verdad? Era joven, tenía ilusiones, tentaciones, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, porque también Pablo llega en el momento, pero, como dijiste tú, en ese proceso donde estaba el bebé, ¿verdad? Donde decía, ¿cómo esas mujeres formaron en él algo especial desde su niñez? Sí, y yo quiero hoy decirte, mujer, si estás viendo y te está tocando ser mamá y papá, porque no hay esposo físico por cualquier motivo o porque aunque haya esposo físico, como me decía una hermana, yo sí tengo, pero como que no tuviera, o sea, de todos modos me toca a mí salir y hacer todo, me decía, me toca salir, velar por mis hijos, económicamente y también espiritualmente, entonces, yo estoy haciéndolo todo, él solo está ahí y así hay mucha mujer en las iglesias y tienen una pasión por servir al Señor y yo quiero animarte, mujer, a que no desmayes, Dios tiene todo este asunto tuyo en sus manos y sigue sembrando semilla en tus hijos, mañana, tarde, noche, todos los días, siembra, siembra palabra, siembra palabra, porque va a llegar el momento en el que el Señor va a poner a un Pablo que va a ser un ministro, que va a agarrar a tu Timoteo y lo va a formar, pero lo va a formar con lo que tú empezaste, entonces, es muy importante que como mujeres no nos quitemos la responsabilidad y muchas mujeres a veces todos le decimos al esposo, te toca porque es tu hijo, tú enseñale a orar, tú enseñale, tú llévatelo a la iglesia, tú, no, somos nosotras, la mujer es la que instruye, la mujer enseña, perdón, el hombre da la instrucción y la mujer da la enseñanza y la enseñanza de la mujer que dice Proverbios son como collares, como perlas en un collar que después ellos van y lucen, que a eso me lo enseñó mi mamá, es algo que nunca se olvida y la instrucción del padre tal vez puede ser más fuerte, más rigurosa, pero también les va a equilibrar, en el caso de que alguna no tenga esposo físico, busca a tu pastor, busca a un ministro, a un varón de Dios y dile más si tienes varones, que estás formando varones y que no tienen una imagen paterna, es muy importante que busques, que ores y Dios te va a enviar un Pablo, un ministro conforme a su espíritu y él lo va a formar y tú le vas a decir pastor o apóstol, mire yo oro por él, yo hago esto, aquí está, él tiene un llamado, aquí está, entonces ya viene la otra parte paternal y lo va a tomar porque es muy importante, no hay excusa para una mamá que no tenga esposo, que sea viuda, que sea divorciada, soltera, no hay excusa para que nuestros hijos se pierdan porque si no está el esposo, hay un papá, hay un abuelo o hay un pastor, siempre hay una figura paterna que uno tiene que buscar sabiamente y decirles, miren, aquí está mi hijo o aquí está mi hija, ¿verdad? para que crezcamos equilibradamente, entonces yo veo en estas mujeres como ellas anularon la incredulidad en este joven porque lo que le dejaron fue fe, si algo tenía Timoteo era fe, yo no sé cómo predicaba, no sé cómo fluía, si profetizaba o no, lo que sí es que cuando Pablo vio la fe en Timoteo y vio en ellas dos a de haber dicho esta es una familia de fe y se lo llevó y ellas ya han de haber sabido por el Espíritu que algún día se lo iban a llevar entonces aunque les dolió pues dejaron lo ofrendaron al Señor pero eso es muy importante porque Apocalipsis en el capítulo 21 cuando habla de todos los que van a ir al lago de fuego fíjate que yo de esto predicaba el domingo y yo les decía a los hermanos a veces predicamos que solo se van los adúlteros, los homosexuales y les damos duro y se van los incrédulos aquí dice se van los cobardes se van los incrédulos y los incrédulos ahí entra toda la generación de jóvenes nuestros que ya no creen aún están en el altar están en la iglesia y no creen y estamos nosotros diciendo ahorita el Señor se está manifestando y uno está temblando de la gloria y ellos están tal vez con la guitarra y con un ojo diciendo ay Dios saber qué pensarán pero yo miro que estas generaciones de incredulidad se tienen que disolver con mujeres como Eunice y Loida ellas no permitieron pensar la incredulidad en Pablo en este Timoteo porque me imagino que cuando él dudaba ellas venían con palabra con oración con ayuno no sé qué como las mujeres de todo hacemos si no hace una funciona una hacemos otra pero qué mujeres para darle aplausos hoy a ellas esas mujeres mis respetos y si hay mujeres como Eunice y Loida que hoy están formando ministros en lo secreto yo te digo que sigas adelante de parte del Señor no desmayes si a veces te sientes sola o miras a otras parejas y miras ah ella porque tiene su esposo no tú tienes al mejor esposo que es Jesucristo entonces aquí no se menciona esposo ellas tenían un llamado y el llamado de ellas era levantar un ministro y qué lindo cuando más adelante Timoteo forma parte del equipo de Pablo porque cuando se habla del equipo de Pablo ala ya iba entre ellos Timoteo como el grande verdad que nos diéramos nosotras pastora que nuestros hijos se nombraran en ese una madre ay Dios no cabe en un lugar cuando si uno cuando oye que un hijo ganó un año un grado uno está feliz sube fotos al Face que vamos a aquí que vamos a comer pizza porque uno no haya cómo celebrar una victoria de un hijo y tal vez ganó sexto año ganó preparatoria a los chiquitos o una carrera ya no digamos cuando son ministros reconocidos y que vamos a ver los nombres de nuestros hijos en carteleras va a predicar hoy por ejemplo el mío se llama Pablo Andrés y va a predicar Pablo Andrés ay Dios yo estaría tomándole fotos a ese cartel lo tendría porque para una mamá eso es un logro entonces a Timoteo después lo reconocían en en primera de Salonicenses cuando andaba con Pablo y Pablo ya lo metió entre su equipo yo decía Dios mío yo anhelo que un día Pablo y Angelito y María Alejandra que son los míos no sé cómo se llaman los tuyos pastora pero anhelaríamos un día que ellos se suban sobre nuestros hombros y que alcancen lo que nosotras no hemos alcanzado no pelear por eso sino decir dale vos dale alcanzá con tu fuerza vas a llegar más lejos yo solo te doy la visión te doy la semilla pero anda y si me acompañas pastora primera tesalonicense solo quiero que leamos hoy en día en las redes sociales estos estarían en primer lugar primera tesalonicense es uno uno dice Pablo Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo que el favor y la paz de Dios estén con ustedes o sea ya lo metió entre su equipo y él ha de haber sido jovencito pero lo metió entonces que nadie ponga tenga en poco tu juventud si hay jóvenes que están viendo esto y tal vez tus papás no te llevan a la iglesia no te jalan no te apoyan hay loidas y hay eunices acá que te estamos diciendo ánimo ánimo sigue continúa sigue la carrera de la fe como viendo al invisible un día vas a estar en el equipo de estos grandes van a nombrarte también cuando digan tu nombre viajando a las naciones o yendo a las aldeas o a cualquier lugar poniendo el nombre de Dios en alto yo veo aquí como estas mujeres han de haber estado se murieron bien contentas porque imagínate saber que valió la pena la abuela ha de haber dicho valió la pena valió la pena sentíamos que no se cumplía la promesa pero ahora puedo ver cuando ellos saludan a la iglesia de los tesalonicenses y es un equipo y estos son como los carteles que hoy en día vemos de los congresos así es ahí están las fotos de los patojos yo me gozo mucho en eso y si hay eventos de jóvenes y si hay ideas para el año entrante de eventos que vas a hacer de jóvenes dale dale no importa si empiezas a pensar pero quien va a llegar no importa hay que lanzar a los timoteos hay que lanzar a los jóvenes nuestros hijos tienen un llamado yo siempre he dicho estoy convencida de que si nosotras fuimos llamadas a ser pastoras profetas nuestros hijos no van a ir lejos de nosotras no pueden ir lejos porque no cae lejos del árbol la fruta tal vez no van a tener el mismo llamado o tal vez lo van a tener más fuerte pero de que son familia especial son familia especial y pues ya me emocioné que puedes ver tú también ahí pastora fíjate que sobre también cuando hablamos de vientres espirituales hemos hablado sobre nuestros hijos biológicos y también espirituales pero también como una mujer por lo que tú tocabas de que te han mandado mensajes donde cuando el esposo no toma el lugar o cuando el esposo no quiere nada con Dios entonces también nosotros podemos hacer de que nuestro vientre espiritual también dé a luz grandes siervos de Dios porque han habido mujeres que han hecho grandes cosas porque el esposo haga cosas grandes en el reino de Dios aunque te digo que a veces no quieren nada con Dios son indiferentes incluso hasta le prohíben a mujeres fíjate que me he enterado de unos casos en donde hombres hasta les pegan a las mujeres por ir a la iglesia si tú miras en la iglesia hay más mujeres mujeres en los ayunos mujeres en la adoración mujeres en todo hacen vigilias exactamente exactamente entonces pero como una mujer puede puede a través de su vientre espiritual puede dar a luz también de que que ese hombre que no quiere nada con Jesús a través de las rodillas a través del clamor a través del ayuno a través de la adoración poder llegar y visualizar a ese hombre ya como un siervo de Dios declarar yo anoche compartí en la iglesia el declarar el declarar la palabra exactamente que es lo que nosotros estamos declarando como mujeres porque lo que nosotros declaramos eso es lo que vamos a recibir ajá entonces como vientres mujeres como como el vientre espiritual que nosotros las mujeres podemos ejercer también podemos dar a luz grandes siervos de Dios el esposo o un familiar alguien que quizás no quiera nada nada con Dios entonces he visto casos como grandes hombres de Dios se han levantado a través de las esposas a través de 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 alguien que se puso a la brecha verdad por ellos entonces es muy importante que nuestro vientre espiritual también no solo se enfoque en nuestra familia sino también nos enfoquemos por el esposo nos enfoquemos también por por la gente que se está levantando dentro de las iglesias o la en el vecindario o sea que podamos ver a ese drogadicto a esa prostituta al que anda perdido en el alcoholismo poderlo ver y ejercer en ese vientre espiritual dar a luz a través de la intercesión por estas personas es muy importante si amén yo creo muy fuertemente en las declaraciones porque es parte del llamado profético y las declaraciones habladas y escritas vuelan por los aires amén entonces si tienes hijos lejos de los caminos del Señor pero tú sabes que tienen promesa sabes que están atados al altar no van a llegar muy lejos van a ir y van a aprender tal vez algo de la vida y van a valorar pero van a regresar tienen que regresar a casa porque si hay una madre como Loida y Eunice y hay abuelas también yo hoy bendigo a las abuelitas muchas de ellas no saben que sus generaciones van a llegar a ser apostólicas y van a estar en los primeros carteles no sé cómo vaya a ser dentro de unos años y ahorita la tecnología está demasiado avanzada todo es por tecnología y si lo sabemos usar cómo van a ser más adelante y las abuelitas están ahora viendo esto y viendo el cumplimiento de su promesa de la promesa yo bendigo desde ya las generaciones a las que no han nacido hijos de mis hijos porque son generaciones benditas alguien tiene que dejar un legado y somos nosotras amén porque nosotras porque somos el vientre el hombre puso semilla en nosotras en este caso el señor jesucristo puso semilla porque los hijos que tuvimos no son por haberlo querido un hombre y una mujer son porque Dios quiso que nacieran ellos son nacidos por Dios porque Dios se le antojó que nacieran los hijos que tuvimos el sexo que tuvo cada uno es porque él dijo entonces nosotras solo fuimos portadoras solo a fuimos escogidas limpiadas preparadas para llevar a nuestros hijos y que bendición haber sido mujeres yo si bendigo al señor que lindo haber sido mujer ser mujer es algo muy precioso porque tenemos yo oía un apóstol predicar una vez y se me abrió tanto la mente dijo hablando del ministerio de la mujer él como varón honró al ministerio de la mujer y muy lindo y dijo ustedes creen que solo tienen su vientre por el que nacieron sus hijos y yo incluso había estudiado que tenemos dos vientres el espiritual y el físico no dije yo tenemos dos que dijo las mujeres tienen como 16 vientres Dios mío dije esto es para apuntarlo y estudiarlo y mira empieza a decir las mujeres tienen tantos vientres la mujer nació para dar a luz de todas maneras la mujer es puerta de bendición porque los ojos son un vientre los oídos un vientre la boca un vientre el olfato un vientre todo aquello que tenga contacto con el espíritu es para que la mujer dé a luz así que las mujeres nos embarazamos de cosas de Dios o a veces nos embarazamos de cosas del enemigo nosotras tenemos que saber de que nos embarazamos entonces yo eh quiero hoy animarte mujer y y contarte también que entre todo esto del llamado a la mujer al hacer loidas y a unices también hay una mujer muy preciosa que era una reina un llamado a una reina que siempre me ha impactado ella ella en lo particular me ha impactado a mí es Esther Esther una reina que no según ella no era nadie y que si era una reina iba a ser una reina peleado su reinado pero esa mujer me impacta porque también ella dio a luz algo grande y ella oyó que su pueblo se iba a morir y ella se dijo que me maten yo voy y tuvo un encuentro con el rey y y de eso quiero contarte va a haber un evento pronto va a haber un evento en cabalmente el 16 ¿verdad pastora? el 16 de noviembre un evento donde tendrás un encuentro con el rey y yo quiero que tú nos des más información pastora de este evento que va a ser en Palin y Escuintla ¿cómo nació? ¿cómo Dios te embarazó a ti de esto? ¿cuánto tiempo llevas haciéndolo y qué expectativas tienes? Pues es de que llevamos ya casi siete años a ocho años siete años exactamente de llevar congresos iniciamos en la iglesia junto con mi esposo con congresos para la mujer ¿verdad? hemos hecho diferentes clases de congresos pero iniciamos especialmente con con los congresos de de la mujer porque en el área pues donde nosotros vivimos pues se tenía la mujer en en segundo plano ¿verdad? y y pues Dios puso ¿verdad? en en mi corazón poder nosotros a través del equipo de mujeres de intercesión y que tenemos ahí un gran equipo para la gloria del Señor que que pues me ha apoyado grandemente ¿verdad? y junto con la iglesia pues hemos sacado adelante estos congresos y hemos visto ¿verdad? como Dios nos ha respaldado como 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 la mujer se ha levantado incluso hasta preguntan ¿verdad? este ¿cuándo va a ser el congreso? exactamente con la expectativa que es lo que lo que lo que lo que Dios tiene para ellas porque no es tanto ¿verdad? al llevar tal vez solo gente para la iglesia sino el propósito también de este congreso que que en otros ministerios pues la mujer pueda levantarse la mujer pueda ser capacitada la mujer pueda tomar esas armas espirituales ¿verdad? que tiene que a través de 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 siervas a las profetas evangelistas de todo lo que hemos llevado pues a esos congresos y ahora pues te vamos a tener a ti que va a ser una gran bendición y también a la profeta Sarita y que que bien porque ya hemos tenido también a la profeta María y a varias profetas a a a mi pastora a mi madre espiritual Dori de Medina también ya ha estado Loreny de Miray muchas siervas ¿verdad? y profetas que que han estado ahí compartiendo y ha sido una bendición entonces hemos visto como 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 la mujer se está levantando ¿verdad? en Palín Escuintla como la mujer en Escuintla se está levantando y porque no en toda Guatemala ¿verdad? porque yo sé que a través de del canal a través de de tantas eh medios de comunicación donde la mujer escucha palabra de Dios ¿verdad? entonces eh este congreso es con esa con esa visión ¿verdad? de de levantar a la mujer levantar esos vientres espirituales pero sobre todo eh escuchar la voz de Dios estar amar anhelar la presencia de Dios anhelar la presencia de Dios amén yo estoy muy emocionada hemos estado aquí con el equipo orando y con otros pastores y yo sí puedo percibir de parte de Dios que Dios va a hacer temblar Palín amén Dios va a hacer temblar de una manera y tiene mucho que ver las mujeres y platicábamos fuera de cámaras como las mujeres en Escuintla hay mucha prostitución hay mucho bar mucha hechicería brujería eh mucho negocio que no es correcto involucradas las mujeres ¿verdad? porque la mujer así como la la eh María Magdalena que estuvo involucrada tanto en lo malo como después también estuvo al frente ¿verdad? así yo creo que viene el llamado de muchas Marías Magdalenas en estos eventos y que y que vayamos será este 16 de noviembre ¿a qué hora empieza Pastora? ¿y tiene alguna ofrenda por participación? está programado a las 2 de la tarde y y y el eh la ofrenda son 25 quechales eh pues prácticamente es una ofrenda de que accesible ¿verdad? sí accesible y que que pues no puede decir de alguien incluso pues si alguien no tuviera ¿verdad? esa ofrenda pues está abierta las puertas ¿verdad? para poder asistir nos han tocado eh eventos donde eh hay gente que de afuera llega fíjate y y las hemos hospedado eh también eh se les ha dado pues la entrada porque no es de que la palabra se cobre ¿verdad? pero si necesitamos eh gastos cubrir gastos y y necesidades que se llevan ¿verdad? entonces eh gracias a Dios pues eh hay una buena expectativa ¿verdad? y y que bueno el congreso se llama ¿dónde está el rey? porque en su presencia quiero estar amén cabalo que estamos hablando yo creo que este evento va a ser como una brújula para mucha mujer que anda desorientada que no sabe solo sabe que quiere algo con Dios pero alguien la tiene que agarrar de la mano y colocarla y decirle aquí está el rey aquí está el rey y y yo tengo una expectativa muy muy grande que hay mucha mujer que ha estado tan dañada ya metida en congregaciones pero están dañadas están hechas pedazos algunas por los propios ministros otras por sus familias o por las situaciones o por la economía pero están quebradas y no puedes dejar de ir este evento porque algo va a suceder ahí amén yo creo firmemente que el señor ahí va a restaurar porque una mujer para ir a la presencia del rey tiene que llegar y presentarse como esté no esperes de estar perfecta para entrar él te va a perfeccionar y y donde donde está el rey es como una pregunta de mucha mujer y es porque ellas pertenecen a un linaje a un linaje real y el valor de la mujer muchas tienen la estima por los suelos y yo creo pastora que no solo van a llegar mujeres de como ovejas o pueblo creo que va a llegar mucha mujer que tiene un liderazgo así es creo yo he estado orando el señor me ha estado enfocando en mujeres incluso pastoras profetas que están quebradas que las golpearon que no dejan de ser mujeres ni seres humanos y las golpearon pero en este lugar y en ese congreso Dios lleva un bálsamo y Dios te va a sanar Dios te va a envolver con las vendas te va a restaurar y te va a hacer volver a ponerte de pie y a coronarte de favores de 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 algo que nosotras como mujeres necesitamos recuperar es como el valor o tu identidad como mujer eso es lo que nosotros miramos cuando nomás nos dijiste yo dije Dios mío el nombre que lindo es que el nombre me apasionó y por el nombre empezamos a orar y el señor nos mostraba corona Dios mío dije Dios vas a estar ahí en tu trono coronando desde las que empezamos desde desde de tu tu misma vida como pastora como la que inició es la primera que va a ser coronada yo le decía a las hermanas que porque he estado en contacto con otras pastoras para que me acompañen y que vayan conmigo porque el señor puso a hacer una danza y mejor si son pastoras porque va a ir dirigido hacia unas mujeres que son líderes y cuando yo vi entre lo que oraba lo que me vino en visión fue coronas coronas ah no dije el señor eso va a ser un banquete así que no te lo pierdas la dirección exacta en Palín por si nos están viendo es segunda calle tres guión sesenta y uno zona dos del salón municipal a tres cuadras a mano izquierda ahí estamos eh algún teléfono algún teléfono es el cincuenta y uno treinta y uno diecinueve ochenta y cuatro y si no al cincuenta y seis sesenta y seis dos treinta y seis estamos para servirte cualquier información está anunciándose también también en radiovisión y y ahí están los teléfonos también y si no el día del evento serán las entradas segunda calle tres guión sesenta y uno zona dos Palín Escuintla amén yo creo que vale la pena si hay mujeres que están viendo acá en la capital vale la pena vale la pena apartar un sábado para ti Dios tiene palabra para ti Dios te va a volver a a poner en el lugar donde un día te dijo que tenías que estar y si por circunstancias de la vida te quitaron de tu lugar de honra Dios te va a volver a colocar en ese lugar de honra y mucha mujer que estaba tal vez a punto de suicidarse ese día va a renovar pacto de amor con Dios y yo estoy muy impactada con este evento lo tengo como como una expectativa en el espíritu sé que Dios ya está en ese lugar así es Dios ya está preparando preparando aún a las servidoras de allá que son las primeras que van a recibir amén eh coronas cetros porque el cetro es para la reina así es y así como Esther te van a decir ese día hasta la mitad de mi reino te doy pide lo que quieras entonces no te lo pierdas donde nos estén viendo si estás en otro país y quisieras pues podría no sé yo voy a ver cómo lo podemos tal vez pasar en vivo pastora se podría llegar a a transmitir claro que sí entonces dimensión siete va a estar presente para que veas este evento en vivo sábado dieciséis de noviembre a partir de las dos pm acá en Guatemala eh y te lo cuento porque hay mujeres que nos sintonizan de Nueva York de Canadá de otros lugares en donde tal vez no pueden venir pero en el espíritu van a llegar porque van a a verlo por cámaras entonces no te lo pierdas ese día y estamos todos cordialmente invitados la pastora la profeta Sarita de Oviedo también estará y quiero aprovechar pastora para anunciar el evento de ella mañana mañana tiene ella un evento precioso también que se llama portadoras de su gloria yo creo que va de la misma línea verdad todas las mujeres tenemos una voz que gritar y los congresos de mujeres sean benditos por la mano de Jehová si tienes un congreso en las entrañas puja fuerte y dalo a luz el año entrante porque el año entrante yo creo que las mujeres no van a tener que como decir ay no hay una actividad o van a tener que escoger a qué actividad ir porque vamos a tener varias y la pastora Sarita tiene mañana su actividad también para que podamos ir van a estar profetas va a haber un ambiente también de gloria muy lindo preparándonos para el sábado entrante para sí para el sábado de allá de de dónde está el rey porque su presencia quiero estar y es va a ser para sellar un año de mucha bendición porque el año entrante el año entrante viene el yo creo que viene un avivamiento tan fuerte al mundo entero y las mujeres vamos a ir hasta adelante las que un día estuvimos en las filas de atrás ahí cabeceando para poder ver ahora nos van a abrir paso y van a decir pasen adelante pasen adelante así va a ser porque eso solo lo hace el rey de reyes así que ha sido una bendición poder compartir contigo pastora que el señor te bendiga te lleve con bien porque yo creo que desde palín te has venido a presentar y si tú tienes unas palabras de bendición para despedir a las mujeres que nos están viendo siente que siento en mi espíritu poder orar por aquellas mujeres que están clamando por un esposo que no conocen a jesús por los hijos que quizás no están aún verdad en el reino de dios por aquellas mujeres también que físicamente no han podido dar a luz un bebé yo quiero quiero orar por esos vientres espirituales y por los vientres naturales en el nombre de jesús para que dios haga algo sobrenatural que te parece si oramos padre gracias en el nombre de jesús te damos la gloria y la honra a ti padre hoy clamamos por esas mujeres que que nos están viendo señor ahora en el nombre de jesús padre toca señor en el nombre de jesús sus vidas declaramos en este momento en el nombre de jesús de nazaret que esos vientres en el nombre de jesús toman vida vida en el nombre de jesús y declaramos la palabra declaramos la palabra que dan a luz dan a luz en el nombre de jesús vientres espirituales y vientres naturales que dan bebés en el nombre de esa mujer que es estéril en el nombre de jesús que no ha podido dar a luz un bebé hoy en el nombre de jesús clamamos clamamos se abren en el nombre de jesús esas matrices en el nombre de jesús naturales y las matrices espirituales en el nombre poderoso de jesús declaramos la palabra hoy nos unimos en un mismo sentir y declaramos que tú señor harás la obra y escucharemos testimonios en el nombre de jesús de lo que tú harás en la vida de estas mujeres levántalas y levántalas hay mujeres que ya no quieren nada con dios hoy en el nombre de jesús te insto mujer que te levantes en el nombre de jesús amén en el espíritu yo también podía ver muchas mujeres llorando desesperadas angustiadas con pensamientos de muerte en el nombre de jesús nosotros venimos con la unción de sequiel 37 soplando vida sobre huesos secos declarando que no morirás sino que vivirás y contarás las obras de jehová y si tu mujer habías estado pensando en matarte y hasta teniendo los planes de cómo hacerlo para que según tú no ibas a vivir no ibas a terminar este año hoy el señor te cambia los planes y te dice el señor vivirás 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 porque somos nosotras portadoras de vida en esta mañana y venimos declarando vida para ti en el nombre de jesús sea sellada esta oración sellada las palabras y declaramos señor que tu palabra es viva y eficaz gracias y damos gracias por un programa más te esperamos nuevamente el día viernes a las 10 am acá en este programa mujeres que conquistan bienvenida pastora pues ha sido un gusto y creo que no va a ser la última vez sino que hoy es la primera de muchas veces y ahí estaremos en este evento el día de mañana habrá este evento en la iglesia melea y el próximo sábado ya tienes una cita en palín escuintla en la iglesia cómo se llama la iglesia avance misionero ministerio apostólico avance ministerio apostólico avance misionero y yo bendigo desde ya a los pastores y que el señor cubra cualquier necesidad para estos eventos que Dios te bendiga amén cuán bello es el señor no